Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Virgo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajes que te traen los angelitos en esta época, en este presente, en este hoy, aquí en este tu canal, el canal de los angelitos, y aquí con esta tu servidora, con Xiomara, y vamos a mirar para el signo de Virgo Energías, en este presente, en este ahora, en este hoy, bendiciones para mi queridísima Clauma Yorga allá en Santander, vamos a mirar, en esta época, en este presente, en este hoy, energías para ti, que viene a ser energía importante para ti, signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, y signo de Virgo en este hoy, vamos a mirar, energías que se puedan estar moviendo de manera importante, signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este ahora, vamos a mirar, que viene a ser una energía importante para ti en esta época, para ti en este presente, Y para ti, en este hoy, vamos a mirar signos de Virgo, energías, signos de Virgo, signo de Virgo que desde hace algunas lecturas he estado mirando, que hay un dinero, que hay una plata, que hay algo que está por allí que viene para ti, no sé si es un negocio, no sé si es una idea de negocio, pero mira, signo de Virgo, concéntrate en algo que es una plata. Siempre he visto desde hace como dos lecturas atrás, para las personas del signo de Virgo, un dinero, una plata que está ahí, que como que sí, pero como que no, concéntrate en ese dinero, decrétalo en tu vida. Vamos a mirar, mira esta carta, la carta de la reflexión para ti, signo de Virgo, que a ratitos te sientes desilusionado, desilusionada, con respecto a las personas, a la envidia, que no falta, mira, Dios que consuela a los oprimidos. Viene la carta de la reflexión a decirte que hoy es importante que hagas un alto en tu vida y que reflexiones sobre sucesos, acontecimientos, que en lo posible te van a permitir concederte la oportunidad de enmendar o de corregir ciertos errores o ciertas equivocaciones que a ratitos te puedan estar molestando, que sean como ruiditos, como piedritas ahí en el camino. Bueno, la carta de la armonía para ti, signo de Virgo, esta carta de la armonía en esta época, en este presente, signo de Virgo tiene que ver con que definitivamente esta carta de la armonía va a estarse reflejando en esta época. Después de ciertas piedras en el camino, de envidias, de personas que no quieren que tú estés bien, que tú salgas adelante, viene un camino despejado para ti. Viene una carta relacionada con armonía a nivel de trabajo, a nivel de economía y también a nivel de pareja. Veo, como he visto también en anteriores lecturas, signo de Virgo, algo que tiene que ver con envidias. Con envidias que a ratitos, esas envidias, uno dice, Dios mío, ¿yo cómo hago para vencer esas envidias? Es que como que uno dice, ¿cómo la destierro? Recuerda, signo de Virgo, mira, signo de Virgo, tu arcángel por signo zodiacal es el arcángel San Gabriel. San Gabriel, nuestro divino arcángel, está relacionado con el día miércoles y su color es el color blanco. Prende una velita, ojalá hoy que es miércoles, una velita de color blanco durante 21 días para sacar y esterrar esa mala energía que a veces, a veces quisiera posarse en tu vida y está relacionada con envidias. Envidias, signo de Virgo, que eres una persona buena, una persona bondadosa, una persona guerrera que sale siempre adelante de circunstancias difíciles. La carta de la armonía, viene a despejarse ese camino que a ratitos ha estado un poquito cargado de piedra. La carta de la grandeza, ¿quién puede contra Virgo? Me encanta esto. Virgo resiliente, Virgo fuerte, y esta carta nos dice que los seres humanos tenemos la capacidad de elevarnos por encima de cualquier condición o cualquier situación. Esto significa que tú te vas a estar elevando por encima de circunstancias que en el pasado han sido obstáculos. Vas a seguir adelante con proyectos importantes a nivel profesional, a nivel laboral, pese, como te digo, a ciertos pequeños obstáculos. Seguir adelante para el signo de Virgo es algo muy importante en esta época, en este presente. Y la parte espiritual para ti, signo de Virgo, la parte espiritual súper, súper importante, súper presente en tu vida. Algunas personas del signo de Virgo en esta época van a estar muy pegadas al concepto del yo interior, trabajando mucho la parte religiosa, incluso la parte de los ángeles. Por eso te digo signo de Virgo. Tu arcángel por signo zodiacal es el arcángel San Gabriel. Recuerda el color que lo representas, el color blanco. El día miércoles no lo olvides. Es conocimiento espiritual, haciendo yoga, haciendo lo que tú puedas hacer para sacar malas energías, para quitarte ciertos pesos y para seguir adelante. Signo de Virgo. Vamos a mirar para ti. En esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial, signo de Virgo, relacionada con quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden. Vamos a mirar signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este hoy quienes están solitas o quienes están solitos en este ahora, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial. Vamos a mirar signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente y signo de Virgo en este hoy que viene como una energía especial para ti. Vamos a mirar, amores míos, signo de Virgo en esta época, amores míos, signo de Virgo en este presente, amores míos, signo de Virgo en este hoy energías para quienes están solitas o quienes están solos. En esta época, en este hoy, en este ahora. Vamos a mirar signo de Virgo, el 2 del arcángel Ariel, signo de Virgo nos habla sobre que en esta época, en este presente, en este hoy para ti el equilibrio es lo más importante a nivel económico, a nivel de trabajo, es decir, proyectos, empleos para ti, sin decir que el amor no es importante, pero estoy viendo que el signo de Virgo que está sola o que está solo está muy empoderado, muy trabajando mucho en lo que tiene que ver con su economía, con organización de un empleo, con organización de su familia, si tienes hijos, si eres separada, si eres separada. Entonces, por eso, como estás tan fuerte, signo de Virgo energéticamente, pues por eso hay personas envidiosas que quisieran estar dañando esa energía maravillosa. Pero mira, aparte de todo, el 9 del arcángel San Rafael para ti, signo de Virgo, habla sobre sueños que se van a estar haciendo realidad, signo de Virgo. Hay una persona en el pasado que pareciera que fuera algo así como, ¿qué te puedo decir yo cómo? Y lo he dicho anteriormente, yo he hablado sobre lo que son los vampiros y las larvas energéticamente hablando. Entonces, mira que una persona del pasado que ha estado queriéndose meter en tu vida, puede ser el padre o la madre de tus hijos, va a estar casi que de salida de tu vida, de una mala energía y un sueño se va a estar haciendo realidad para ti, una etapa feliz en tu existencia relacionada con un nuevo amor. Si no es que por ahí puede ser que exista la posibilidad de un arrocito en bajo, si no está, va a estar. Y te viene el 10 del arcángel San Miguel, signo de Virgo, para decirte que hay una situación que va a estar concluyendo en tu vida y te vas a sentir totalmente libre. Bueno, y vamos a mirar para ti también signo de Virgo, para quienes están con el amorcito corazón en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como una energía especial para quienes están con el amorcito corazón, una energía especial, signo de Virgo. Quienes están en pareja, vamos a mirar desde el tarot de las energías y de los chakras, vamos a mirar, signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente. Así que vamos a mirar entonces para ti, signo de Virgo, que viene como energía para quienes están con el amorcito corazón. Una tierna caricia, signo de Virgo, estoy viendo aquí esta carta que me parece lo más linda del mundo, una tierna caricia que habla sobre el verdadero amor. Veo que algunos de ustedes están realmente enamorados y me encanta realmente. Signo de Virgo, dejando en el pasado tantos miedos, que será que sí, que será que no, será que otra vez me aviento a volverme a enamorar. Tranquila, tranquilo, signo de Virgo, si sientes que esa persona te ama y que tú amas a esa persona, sigue adelante, no pienses en el que dirán, piensa en el amor grande que estás viviendo con esa persona. Pide un deseo con respecto al amor, signo de Virgo, porque veo el amor en tu vida. Veo que esa persona te ama y veo que con esa persona puede llegar a ser muy feliz, signo de Virgo. Decrétalo, por favor. Un mensajito desde el tarot de los cristales y de los angelitos, signo de Virgo, y es el topacio. El tarot de los cristales y de los ángeles, el topacio. Esta carta te dice la cura del perdón, ya es hora, signo de Virgo, de soltar toda esa ira reprimida que pueda estar bloqueando tu salud y también tu felicidad. Signo de Virgo, un mensajito también desde el tarot de las almas para ti. Vamos a mirar, signo de Virgo. Mira, en el pasado va a quedar una relación que tiene que ver con deshonestidad, con también hechos que hacen parte de toxicidad de una persona que se ha querido metir en tu vida. Va a quedar en el pasado, vas a saber, ser bastante asertiva, asertivo para dejar en el pasado algo que no te sirve para absolutamente nada. En unos meses te viene algo muy importante, una noticia relacionada con dinero en unos meses. Unos meses implica dos o tres meses para ti, un mensajito desde el tarot del zodíaco. También para ti, signo de Virgo, la carta del loco, de la exploración, de la motivación por lo nuevo. La carta del loco que implica para ti, signo de Virgo, en esta época, en este hoy, en este ahora, que la intuición, la apertura, un revolcón en tu vida, te van a ayudar a darle un cambio importante. Un cambio, pero así, súper radical, pero importante y positivo a tu vida. Ángel 60, ángel 3 y ángel 49, signo de Virgo. Se me lengua la traba de la emoción, signo de Virgo. Te dice que mires estos números allí en Google como números importantes relacionados con mensajes de los angelitos. Mira si de repente conoces a una persona que comience por E, comience por V, por L, por S o por M, porque te pudiera estar marcando en manera bastante significativa. Y vamos a mirar para ti, signo de Virgo, en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como una energía especial desde los signos zodiacales. Signo de Virgo para ti, en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este hoy, que viene como una energía especial en tu vida, tras de los signos zodiacales. De repente conoces a una persona importante, signo de Capricornio, signo de Leo, signo de Sagitario, signo de Géminis, o por qué no una persona del signo de Scorpio. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que se hacía la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto. Te quiero muchísimo. Signo de Virgo. Chao.